La madre de Rubiales, Ángeles Béjar, ha sido trasladada a urgencias del Hospital Santa Ana de Motril tras dos días y medio de huelga de hambre en la parroquia Divina Pastora de esta ciudad de la costa de Granada en apoyo a su hijo tras ser suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras el beso a Jennifer Hermoso, que entiende que fue consentido. Así lo ha trasladado a los medios el párroco de la parroquia Divina Pastora. Ha tenido una crisis, ha empeorado y entonces lo han tenido que llevar de urgencia al hospital. Explicando los motivos por los que ha sido trasladada al hospital. Que tenía los pies hinchados y que estaba cansado, pero es que eso ha venido a más. Y ya se ha puesto, además de cansada, se ha puesto nerviosa y se ha puesto ya en un estado de estrés, de mucho estrés. Y entonces, pues se ha tenido que llevar de urgencia al hospital. En este sentido, el sacerdote ha explicado que ha sido la parroquia en la que había organizado que Ángeles saliera a atender a los periodistas antes de la apertura de puertas para el rezo. Unas declaraciones que finalmente no han tenido lugar debido a su estado de salud.